Y en Concon se inició campaña de verano que busca prevenir la violencia contra la mujer. Disfrutemos un verano sin violencia, es el nombre de la campaña que busca promover el buen trato hacia la mujer. En la playa amarilla de Concon y al ritmo de la zumba, un grupo de mujeres participaron de esta iniciativa, que también intenta sensibilizar a la población sobre los derechos de igualdad y no discriminación en nuestro país. La Comuna Concon va a estar receptiva a todas estas iniciativas que conllevan a mejorar la calidad de vida, pero además de hacerlo de esta naturaleza, más recreativa, más lúdico, de tal manera que la gente pueda acoger este llamado de las distintas instancias que están presentando los servicios. Y con esta difusión de querer un verano sin violencia, para nosotros esperamos que efectivamente disfrutemos de un verano alegremente y sin estas notas de femicidio o femicidio frustrado que esperamos que eso no ocurra en nuestra región. Intervención que busca informar a la comunidad sobre los distintos tipos de violencia en contra de las mujeres y que además pretende disminuir los niveles de estos problemas que muchas veces no son denunciados.